Y en Chiclayo se incrementan los operativos para evitar la venta ilegal de artículos pirotécnicos en las próximas fiestas navideñas y de fin de año. Por segunda vez se reunieron las autoridades involucradas en el tema de la venta ilegal de productos pirotécnicos. El gobernador de Chiclayo, Marco Flores, anunció que las distintas autoridades actuarán de acuerdo a lo estudiado. Una de las primeras acciones a tomar será realizar operativos a partir del lunes próximo, esto en los distritos de Monsefú, La Victoria y José Leonardo Ortiz. Además se actuará en los mercados principales de Chiclayo con el objetivo de erradicar la venta de explosivos mal llamados pirotécnicos flagrantes. Quiero exhortar de esta tribuna a la población ambayecana, específicamente de Chiclayo, que apoya a todas sus autoridades, de qué forma, denunciando la presencia de cualquier taller clandestino de productos pirotécnicos, de cualquier venta informal de estos productos, para que nosotros, junto con la Fiscalía, Policía, INDECI y Municipalidad Provincial de Chiclayo, puedan intervenir y evitar situaciones que lamentar antes de Navidad. Las autoridades, como los representantes de Defensa Civil, indicaron que existen más de 20 discotecas que no cuentan con seguridad para las fiestas de fin de año, como es el caso de la discoteca Premium, que no ha subsanado las observaciones y mucho menos cuenta con la autorización de INDECI para garantizar la seguridad de los asistentes. En el distrito de Monsefú, se conoce que existen nueve fábricas clandestinas de artefactos pirotécnicos. A estas se les sancionará de acuerdo a ley. A las personas que se les encuentre vendiendo este tipo de productos, se les abrirá un proceso penal, pues están atentando contra la vida del público.